Buenas a todos, soy Negrandalfituno y bienvenidos, chicos, un día más a mi canal, ¿qué tal estáis? Yo bien, yo estoy ahí bastante guay. Chicos, voy a decir un par de cositas, ¿vale? Antes de empezar con el vídeo. Posiblemente uno de los vídeos más divertidos que vaya a subir a mi canal, aunque en un futuro puede que tengamos más. Pero eso, que voy a estar un par de meses fuera y no voy a poder hacer directos y todo eso, entonces igual voy haciendo vídeos, igual diferentes, no solo de WoW, de otras cosas. Entonces estaría guay, chicos, que también apoyaréis otros vídeos que no fueran de WoW, ya que voy a estar fuera, voy a estar con un internet peor y con un ordenador un poco peor que este. Así que voy a intentar hacer algo, no sé si podré, pero si puedo hacerlo, os lo traeré para intentar estar estos dos meses que voy a estar fuera trabajando. Traeros un poquito de cosilla, ¿vale? Para que no me echéis mucho de mero, pues sé que vuestras novias imaginarias os han dejado y ahora mismo en verano no tenéis nada mejor que hacer que verme a mí. Por lo tanto, voy a intentar hacer algún que otro videíto y eso. Si pudiera hacer directos, intentaría hacerlos, pero lo dudo, ¿vale? Con internet, porque voy a tener internet del móvil y va a ser un poco ponzoñuca, ¿vale? Entonces, no quiero liarme mucho más, quiero ya dejaros el vídeo, uno de los vídeos más divertidos que voy a hacer en mi canal, posiblemente. Si os gusta WoW, si no os gusta, pues mala suerte, chicos. Os voy a dejar la primera parte aquí, ¿vale? Voy a ir comentando entre parte y parte porque son como tres secciones diferentes, aunque he metido una ahí un poquito con espátula, ¿vale? Pero no me toquéis los cojones, que sois un poco hijos de puta todos. La primera es, somos tres rogues, ¿vale? En Ventormenta, siendo hordas, obviamente. Y pues vamos ahí a buscar un poquito de lo que viene siendo peleilla, ¿vale? Un poquito de peleilla, a ver si hay alguien con el PvP activado y nos encontramos un poquito de jaleo. Entonces, a ver, espero que os guste la primera parte, chicos. ¡Oh, le están pegando! ¿Cómo, cómo? Le están pegando al playerzón. ¡Mira, mira! Pero es que hay un troll aquí, ¿eh? ¡Zazingo! ¿Zazingo quieres? ¿Dónde? ¿Están dentro? Sí, pero que hay hordas aquí matando. ¿Qué dices? Un puto mago, sí, un puto mago. Estaba matando aquí a la peña. Tengo un otro, te lo he parado. ¡Paro, paro! Tengo un demonjante, tío. Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, ya no lo veo. ¡Eh, está el monje, está el monje, chicos! Lo veo, lo veo, lo veo. Pero está en la nube voladora de Goku. Está aquí arriba. Hacedme el paso, rápido, que lo tengo aquí chapeado. Rápido. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Venga, venga, tiene que ir rápido. ¡Una! ¡Una! ¡Uf, espera, espera! ¡El pícaro, el pícaro, el pícaro, el pícaro, el pícaro! ¡Ya estoy dando! Vale, el pícaro. Ya me lo he cargado. Muertidísima. Buenísima. Nos piramos. Me ha durado un de viscerales, ¿eh? ¡Eh, eh, Dubi! Ha entrado en subasta, ¿eh? Ha entrado en subasta la paladina. Tengo, 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 tengo. ¡El pícaro, el pícaro, el pícaro, el pícaro, el pícaro acaba de salir, ¿eh? ¿Dónde? Aquí. Se ha puesto la inmunidad. Vale, pícaro muerto. No, no, pícaro muerto, no, pícaro, la acabo de ver. ¿Estás tú? Escapada, está ahí. No me quiero el banis. ¿Muerta? Buen silencio, eh, ahí. Me espero. ¿Eh? ¿Eso que eres? Voy a mirar un momento dentro del banco, ¿eh? Voy a mirar dentro del banco, por si hubiera... Eh, hay un, hay un priest, hay un priest. Sí, 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 sí. ¿Dentro del banco? En nivel cuarenta, no, en nivel cuarenta me he matado directamente. Ah, claro, claro. No me matas igual. Ale está primero o algo así, sí, sí, sí. No, no, me parecía guay matarlo y ya está. ¡Eh, tengo brujo, tengo brujo! Ah, no, nivel 20, tío. Joder. Matalo, matalo, matalo. Claro. Da igual el nivel que tenga. Ojo que se mueva para la cazuela. Claro. Ahora sí. Let's go. Es un 20, ¿verdad? Está feo, pero... Soy un hijo de puta, entonces hay que matarlo. Eh, aquí entra un DK, chicos, 110. Eh... A ver, nada. Lo veo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Eh, Lendo. Ya, había, había un DK, había un DK. Es verdad que había un DK. Explosión. Buen, 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 buen. No, 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 es que tiene un millón de vida, un millón de vida, un millón de vida. Lo voy a reventar. O sea. Ah, vale, vale. Ya está. Acabamos. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Soy feliz, soy feliz. Cuando me pegue el punto de arriba, te espero. El PRI, el PRI, el PRI, el PRI, el PRI, el PRI cae, eh. Te lo digo. Uy, y un Hunter con dos millones de vida, eh. Le damos. Aquí, aquí, en la puerta de la subasta. Venga, vamos a darle. Ya. Ya. No va a durar nada. Sí, que no va a durar nada. Hostia, ¿me engancha el pícaro? ¿Acetos? ¿Me hace, me hace? ¿Me mata? No me joda. No, me está muerto. Jejeje. ¿Qué me va a matar? Sí, un palo, un palo, un palo, un palo. Dale, dale, dale ya, dale ya, dale ya. Hostia, le he morido, chaval. Hijo de puta. Sí, sí, vas a correr los cojones. Están más muertos. Estás muertito. Vale, chicos, Hunter. ¡Pum! ¡Ojo! ¡Ojo a la que le he metido, chaval! Asqueroso. Espera, espera, voy a intentar hacer una jugada. Jugada maestra, eh, jugada maestra. ¿Cuánta tonidad tiene? 6,000. Atentos, eh. Aquí le vas a pegar. El 45. Mira, 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 mira. Le están dorres, le están dorres, le están dorres. Atentos, eh, atentos. Sapea, sapea. No, no, no. ¡Uh! ¡Esta ha sido, 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 está volando, está buscándome, está buscándome. Eh, ha sido espectacular, eh. Ahora viene la segunda parte, chicos. Esta es, a ver, es cortita, pero quería meterlo porque ya que lo he hecho, pues lo pongo porque me sale de los huevos. Y como es mi canal, es mi de esto, pues lo pongo. Una arenita que nos cascamos doble rogue, la primera arena que ganamos, eh, porque lo habíamos perdido cuatro o cinco antes. Pero ganamos una arena doble rogue contra pícaro paladín reprensión. Le pasamos los huevos por la cara, luego le metimos la polla en el culo, en la boca, en el culo, en la boca, en el culo, y así, hasta que ganamos la arena, chicos. Os la voy a poner porque es, es muy guay, eh. No tiene, no tiene desperdicio. Venga, vamos allá. Cuatro millones trescientos el rogue, eh. Vale, tengo el rogue, tengo el rogue aquí, míralo. ¿Le puede meter el sapo o algo? Mételo, mira el rogue. Se ha ido como una perra, eh. Vale, vale. Vale, ya está en ti. Está muertísimo, ya es lo que ya. Ya puedo hacer lo que quiera. No, 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 estoy jodido, eh. Me la juego toda, eh. Me la juego toda la rogue. Pompad, tío. ¿Curaste tú? Me puedo mirar, eh. Me puedo mirar. Y curarme. ¿Está play? Yo no. ¿Está el sapo, el pala? No, el pícaro se ha salido, tío. Lo resapeo yo. Pero aguanta, 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 aguanta. ¿Puedo curarme, eh? ¿Puedo curarme? Vale, vale, vale. Cúrate. Vamos a curarnos. 10 segundos si estoy. Está curando al pícaro, eh. Le está curando. Ya, ya, ya. Vale, vale, vale. Con calma, con calma. Se puede, eh. Hemos visto que es posible. Dame un segundo que recupere vida porque también... No, yo con este vial ya me quedo full, eh. Me curo muchísimo. A ver, no, sí. Cuidado, eh. Tiene, tiene, tiene para ver. Deja que lo coja el pala, ¿vale? Y cuando venga por nosotros le meto un sapo y ya está. Usamos el guay. Cuidado, cuidado. Ya está, está el sapo, está solo. Cuidado, eh, que le va a decir dónde está el monstruo. Vente aquí, vente aquí, vente aquí, vente aquí. Y ahora le meto otro sapo y ya está. Ahí está, venga. Cuidado, eh. Se le va ya el ojo, se le va. Perfecto. Muy buena. Aguantamos, eh, aguantamos un poquito. Bueno, le meto otro vial y ya me cubro del todo. Venga. Y tengo el gusto otra vez. Ya, eh. Perfecto, perfecto. Podemos intentar liárselo otra vez. Eh, deja que le entre otra vez el cc del porrazo. Ahí está el roguer, venga, voy a por él. Está el sapo. Buenísimo. Entrae, 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 entrae. Le meto a los sangrados, venga, perfecto. No, ¿dónde se ha ido? Aquí, aquí, aquí. ¿Deseo de muerte? ¡Pum, pum, pum! ¡No, no! Estoy sed, es sed, es sed. Le he quedado un toque, le he quedado un toque, le he quedado un toque. Le he quedado un toque. Vale, 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 bueno, vale. Buenísimo. Métale, métale, ya la de la de la... Vale, vámonos, vámonos. Bien, vámonos. Los túnez, vámonos. Venga. No merece la pena. No me merece la pena. No, no me merece la pena. Irnos, nos recuperamos enteros Buenísima, buenísima, buenísima ¡Vamos! Si os gusta este tipo de vídeos ¿Vale? Y no sois... Bueno, y sois maricones Y tenéis novias imaginarias, como yo Por favor, dejad un like abajo Y comentarios en plan, ¿podríais hacer esto? ¿O podríais hacer lo otro? Si os gusta o si no os gusta ¿Qué es lo que más os gusta del vídeo? ¿Lo que menos? O sea, comentadme Porque yo voy a estar muy aburrido estos días Y os contesto y os digo que sois unos hijos de Putin Yo también lo soy, entonces me lo decís a mí también Eso, chicos, que os estoy leyendo Espero que os haya gustado el vídeo Comedme los cojones